Julián Apesteía Bueno, empiezo. Mi nombre es Julián Apesteía, soy director de fotografía, como dice el cartel. Con Adrián nos conocemos hace mucho. Empezamos a trabajar. Nuestro primer trabajo en esta relación director-fotógrafo fue en el 97. Nos conocimos antes, cuando Adrián estaba codirigiendo con Bruno Pizavi-Rafasso. Yo tuve un rol técnico de foquista en esa película. Y ahí nos conocimos. Y justo después de esa película, Adrián tenía por filmar un corto que, afortunadamente, Ali Giuliani tenía un problema de fechas. Entonces estaba buscando a un fotógrafo. Y bueno, tuve la suerte de que... Un fotógrafo con cámara. Un fotógrafo con cámara. Yo era dueño de una cámara de 16 milímetros. Él necesitaba el combo. Entonces me convocó para hacer este corto que estamos pasando acá, algunas imágenes. Disculpen la copia, pero es un corto medio de culto cuya única copia más o menos visible es en 16. Yo tengo algunas cositas en video, pero no en la mejor calidad, como ustedes pueden ver. Pero bueno, Adrián nos va a explicar lo que pretendía de este corto. O lo que uno pretende de un director de fotografía con cámara también. Que no es menor, porque no era solo utilitariamente que yo había pensado en un director de fotografía con cámara. Yo venía de hacer Pisa Virrafaso. Venía antes de hacer un corto con Alejandro Giuliani, que mencionó Goulart recién, que fue Cuesta Abajo. Fue mi primera experiencia en 35 milímetros. Fue mi primera experiencia con filmico. Fue mi primera experiencia con una cámara. Yo nunca había estado con una cámara de 35 ni mucho menos. Empecé a aprender con Alejandro lo que eran los lentes, lo que era la película, lo que era un chasis. No había aprendido demasiado. En Pisa terminé como de ejercitar con eso. Entonces cuando empezamos a, cuando teníamos que hacer la expresión del deseo, yo sabía, tenía un poco más claro lo que era trabajar en cine o con una cámara de cine. Y era fundamental para mí trabajar con, o sea, no estaba buscando solamente un director de fotografía, sino con un tipo que más o menos estuviera en la misma instancia que yo. Que era trabajar. Que era empezar. Que era empezar a ver cómo era esto de filmar en filmico. Cosa que, si bien ahora no se usa más ya, en ese momento era como un método de trabajo ineludible. Bueno, lo conocí a Julián. Yo aprendí muchísimo con él. Terminé de aprender cómo funcionaban las cámaras, cómo era la mecánica de una cámara, lo que eran los 24 cuadros, de que había que iluminar. Yo le preguntaba siempre por qué ponía tantas luces y yo podía verlo así, por qué necesitaba poner luces para que se vieran a través de la cámara. Empecé a aprender un montón de cosas con eso. Y creo que aprendimos juntos también. Creo que, más o menos, yo tenía claro lo que era el lenguaje de lo que quería contar, de cómo quería filmar. Había aprendido cómo eran los lentes, qué lentes pedirle. Había aprendido bastante. Lo que sí me faltaba terminar de aprender cómo era esto de filmar en circunstancias complejas. Sí. Para mí lo más interesante del trabajo con Adrián como director, porque por ahí yo venía de una escuela de cine y de una educación formal en cine, digamos, donde a uno le enseñan una cierta estructura de trabajo. Y para mí lo más interesante de encontrarme con Adrián es que me encontré con una persona que estaba muy formada en cine como espectador y muy formada en cine desde la práctica, porque Adrián no lo contó por ahí, pero sus primeros trabajos fueron haciendo cortos en VHS con sus amigos, sin ningún tipo de estructura de producción como la que estamos acostumbrados a tener, sino más como una cuestión instintiva y como una cuestión eso, de amigos juntándose a hacer algo que les divertía y que les gustaba. Y estaba bueno cuando me convocó para ese trabajo porque yo sentí que incluía un poco la necesidad de mi formación formal, digamos, en la cuestión técnica. Pero por otro lado también era para mí un desafío porque él era muy intuitivo en la manera de querer ver las cosas, en la forma de pedir los planos. Entonces para mí fue también un gran aprendizaje en esta cuestión de tratar de empezar a pensar en el fotógrafo como un vehículo de concretar lo que el director tiene en la cabeza y no por ahí como una persona que pone límites y que pone trabas y que dice no, acá no hay suficiente luz o acá no podemos porque no tenemos tal película. Sino que para mí fue un desafío el hecho de que él tuviera esa primera poco conocimiento, si se quiere, porque me ponía en posición siempre de desafío y eso lo sentía como parte de crecimiento. No sé si era tan intuitivo. Yo creo que lo pensaba bastante más de lo que se supone. No, yo creo que lo pensabas un montón en relación a los planos, pero digo... O sea, después aprendí lo que era un lente. A eso voy, digo. Antes más o menos, yo me acuerdo que cuando hicimos Bolivia, que yo no se podía ver por esa cámara que firmamos y yo no podía ver, por más que pegara el ojo al coso, no veía. Entonces le decía, bueno, acá... Le preguntaba desde el set dónde terminaba el cuadro, si acá se veía, si acá no se veía, y más o menos la cabeza. Me imaginaba cómo era ese cuadro. Y era... Después empecé a darme cuenta que, bueno, que de acá a acá, más o menos un lente 25 da eso. No tenía los números de los lentes, pero sí sabía lo que era un valor de plano, sí sabía lo que era un plano entero, un primer plano, o ese tipo de cosas. Yo creo que lo intuitivo tiene más que ver con la urgencia, me parece, más que con la intuición. Es decir, bueno, acá hay que filmar, hay algo como que está vivo, en este caso en particular, había algo como que estaba vivo, eran no actores. Era una historia más compleja, no era un guión tradicional. Al no ser no actores, uno no los puede exigir demasiado, porque los tipos siempre suelen como tener otras limitaciones que... O sea, tienen ventajas y limitaciones que los actores convencionales no tienen. Entonces había una cuestión de urgencia donde la actuación era la que imperaba, lo que ocurría ahí en ese momento era lo que mandaba y había que filmar en ese momento con tal lente, en tal cantidad de tiempo. Creo que esa urgencia hacía que uno tuviera que pensar las cosas muchísimo antes, por ejemplo. Eso era lo que yo siento que... Después, sí, incluso después uno lo aprende y los lentes siguen cambiando, hay lentes nuevos, no se ve lo mismo con una cámara de 35 o con una cámara de 16 que con una cámara de video. Entonces era más como... Lo que yo siento que se forjó entre Julián y yo fue, más o menos, ver lo mismo. O sea, ver lo que yo necesitaba, ver lo que nos gustaba de la imagen, ver por qué me gustaba usar angulares, por qué no me gustaba, para qué momento. A tal punto que hoy tenemos una relación donde nos tenemos que imponer desconocernos de nuevo. O sea, como que, claro. O sea, si no es un aburrimiento, ya sabés lo que querés. Entonces, siempre que trabajamos juntos tratamos como de patearnos nosotros mismos del tablero para no hacer lo mismo que hicimos acá. Por eso empezamos mostrando este corto, porque me parece que desde que empezamos acá juntos hasta la última película que hicimos juntos, que se estrenó, que es Francia, y como un trabajo en conjunto de todo el tiempo tratar de correrse de lo que uno aprendió. O sea, decían, bueno, ya sabemos que esto lo podemos filmar. Nos salió bien. Le fue bien. Hagamos otra cosa. Porque si no, nos aburrimos. Es como gente que se conoce mucho. Es como una amistad. O sea, más que eso. Como un matrimonio viejo. Es como un matrimonio viejo. Si no, te reinventás, se fracasa eso. O sea, no funciona. Te separás, te casás de nuevo. Me parece que era más por ahí. Nos tomamos siempre el trabajo de una manera muy lúdica. En eso coincidimos un montón. Nos gusta divertirnos. Nos gusta hacer las cosas, obviamente, de manera muy profesional. Tampoco es que somos unos irresponsables. Pero esa forma, esa cosa nos juntó mucho. O sea, la urgencia de filmar y no quedarse debatiendo o no perder el tiempo en el momento de filmar. La cuestión lúdica de que no queríamos filmar nunca dos escenas de la misma manera. Tratábamos de encontrar en la vuelta, aunque a veces el rigor del rodaje hace que uno no se pueda hacer el loco todo el tiempo. Creo que esas dos cosas fueron las que más siempre nos llevaron juntos a tratar de hacer algo. Por ejemplo, trabajamos muchísimo en cine juntos, pero realmente en televisión no tanto. En otros lugares donde los mandamientos estéticos son más rigurosos o no dependen solamente de uno, donde a algún productor uno le propone que va a ser algo lúdico y divertirse y se asusta. Entonces es como que siempre que tuvimos ese espacio o ese lugar lo compartimos. Eso es más o menos creo que lo que nos llevó a hacer películas tan, tan, tan diferentes como estos tipos tomando merca acá y después unos tipos que son en Francia una nena que va a un jardín infantil. Todo eso siempre lo tomamos como un desafío. Creo que en eso coincidimos, en la cuestión de la creación como algo lúdico y no como un trabajo opresivo ni como un trabajo snob donde todos hacemos cine y nos divierte hacer eso y estamos muy contentos. Sino que lo vimos siempre como un trabajo de responsabilidad, pero creativo y de desafío. Creo que por ahí vino. Y creo que cuando le propuse esto a Julián era eso. Era blanco y negro, cámara en mano. Si quedaba fuera de foco no, era un problema de él y su gente. O sea que lo hiciera bien. Y había como un nervio que acá es donde más se ve. Había que iluminar con las luces que había. Tenía un equipo mínimo de gente que tenía dos personas. Después dos personas más nada más. Me quedó bien. Y tratamos siempre como de... También nos juntamos a trabajar cuando había grandes producciones y podíamos tener los faroles que quisiéramos y podíamos tirar la cantidad de tomas que quisiéramos. También lo tomamos desde un lugar lúdico. No es que cuando tuvimos grandes presupuestos nos pusimos más serios o más caretas. Al contrario. Nos divertíamos más también. Y una cosa que para mí fue fundacional del trabajo juntos en este corto es que también me parece que nos sirvió a los dos para confirmar algo que un poco intuíamos, que por ahí uno cuando está estudiando lo ve y qué sé yo, que también se pueden filmar películas con pequeñas estructuras, ¿no es cierto? O sea, nosotros en este momento particular del cine argentino era... Había por ahí más distancia entre la posibilidad de tener una cámara, de tener material fílmico. Entonces era como casi mandatorio tener un gran presupuesto para filmar. Si bien hay ciertas cosas que hacía falta conseguir, nosotros nos dábamos cuenta que se podía manejar con una estructura chiquita. Así como habíamos hecho este cortometraje, podíamos pensar en un largo. Y así fue que en el medio de este cortometraje Adrián empezó a pensar la idea de Bolivia, que fue la siguiente película en la que lo colaboramos. Que fue una película muy extensa en su rodaje, no porque hayamos filmado muchas jornadas, sino porque las filmamos a lo largo de mucho tiempo. Y nada, me parece que también Bolivia en relación a este corto, si bien también era en blanco y negro, tenía un salto estético importante, que la intención de la narrativa de la cámara era muy distinta a esta. Este corto, como ustedes pueden ver, prioriza la cámara en mano, la desprolijidad. Bueno, estábamos contando historias de gente de lincheras y de chicos de la calle que conviven en una plaza. Entonces, esa suciedad aportaba y sumaba a lo que estábamos contando. En Bolivia teníamos que contar otra historia y una historia más coral. Y entonces nos propusimos, como con los mismos elementos, tratar de contar un largometraje. Nosotros lo que les pedimos, por favor, es que nos interrumpan con preguntas, por favor. ¿Usted quería poner Bolivia? Sí, pongo un poquito ahí de fondo. Sí, la decisión de la expresión del deseo fue hacerla en blanco y negro. La de Bolivia no. Teníamos latas de películas en blanco y negro y decidimos filmar con lo que había. Y sí, la verdad es que creo que si hubiera la posibilidad de filmarla de nuevo, creo que Bolivia debería ser en colores. El blanco y negro, si bien le sienta bien y le queda bien, era lo que teníamos en ese momento para filmar. Por eso no nos detenía nada un poco, ¿no? Éramos medio inconscientes. Nos llevaban presos en los rodajes. Pasaban cosas así. Sí, sí, pasaban cosas así. Sí, por ahí salíamos a filmar sin permiso en las calles. Bueno, lo de llevar presos había sido en Pisa Virrafaso, pero después en otras circunstancias también teníamos intervención de la policía. Sí, de hecho hay una escena en la película cuando al personaje lo detiene la policía que fue real. Después de salir del rodaje en la calle lo detuvo la policía y le hizo casi el mismo interrogatorio que terminamos filmando. En la versión también. Vieron a la policía un día pensando que la gente estaba peleando de verdad. Ah, sí, porque habían denunciado a los vecinos. En Pisa también, como dos o tres veces en Pisa. Somos especialistas en atraer policías. Es verdad. Bueno, pero para mí Bolivia... Yo siempre digo que para mí la expresión del deseo y Bolivia fueron mi escuela personal, digo, porque con estos inicios de aprender a narrar con la cámara y, bueno, Bolivia ya tenía otra estructura. Quizás en la expresión del deseo no estábamos atados a un lenguaje tan clásico. Yo creo que Bolivia es bien clásica en su narración. Pero bueno, y es muy pensada de acuerdo a los encuadres, a la coreografía de los personajes y todo. Y en ese sentido para mí lo bueno de trabajar con Adrián es eso, que es un director que tiene los encuadres muy en la cabeza y los encuadres en función de las acciones de los personajes. A veces a mí me pasa de encontrarme trabajando con directores en los que te delegan por completo la función del encuadre y que se ocupan casi exclusivamente de los actores. Yo siento que de esa manera la obra pierde un poco porque es en la cabeza del director donde tiene que estar todo iluanado. Y me parece, Adrián y Corregime, que vos sos un director que piensas todos los encuadres de la película, tarde o temprano, antes o después, pero siempre pasan por la cabeza de él y es como raro que delegue justamente esa función. Sí. Había un rigor en Bolivia que no tenía la expresión del deseo y en Crónica de una Fuga me parece que convergen las dos cosas, ¿viste? Como que está la cámara en mano, el nervio, la realidad, la urgencia de lo que tenía la expresión del deseo y el rigor que tiene Bolivia. De lentes, me refiero concretamente de encuadres. Claro. Como muy precisa en ese aspecto. Me acuerdo que en algunas escenas en los planes contra el plan nos tomábamos distancia del tamaño... Sí, sí, buscábamos la correspondencia académica. Exacta. Sí, exacta. Era como una cosa enfermiza ya. Y en Crónica no, en Crónica era como si estuviéramos filmando la expresión del deseo, como una superproducción, pero sí había un rigor de encuadre y de lentes, recuerdo. Tan grande como acá. Yo creo que siempre siento que en Crónica de una Fuga fue como agotar esta estética, ¿viste? Ya está, ahora no hagamos más películas, ni en blanco y negro, ni con cámara en mano, ni con ese tipo de cosas. Me parece que ahí fue donde nosotros decidimos, después de eso, hicimos Francia juntos y nos fuimos para el otro lado. O sea, empezamos con una cámara superfija, lente plano. O sea, la idea era que no hubiera, o casi profundía campo, que no hubiera fuera de foco, que los colores fueran los colores primarios, que no tuviera ni el salto de blicho, esa cosa contrastada que sí tenían en Crónica de una Fuga. Y creo que no salió bien esa también. Me parece que estaba bien. Pero sí, me parece que estoy seguro que el camino más logrado como una etapa que nos agotó a los dos, por lo menos estéticamente, fue empezar con la expresión del deseo y terminar con Crónica de una Fuga. Ahí fue, de hecho, la última que filmamos juntos, que grabamos juntos. Es una película que está hecha toda cámara en mano. Yo tenía que pensar que tiene más que ver con tumberos de a ratos que con estas cosas. Con los angulares y esas cosas que antes no nos dábamos el lujo de usar, como estábamos presos de esto. Igual acá hay angulares. Por supuesto. Para la grabación, para la grabación. Vale, por favor. ¿Qué quiere decir cuando decís que había un rigor? ¿A qué te referís? A que no había posibilidad de otras propuestas más que esas que están ahí. O sea, no había variantes, no había otra cosa. Se llegaba y se sabía lo que se quería y se trabajaba para lograr eso. Claro, no había una improvisación. No, nunca. Para mí, como ejemplo de esa palabra rigor que dice Adrián, es en la previa de Crónica de una Fuga, cuando estábamos charlando de cómo hacer la peli, Adrián dijo, bueno, en la película hay que usar cámara en mano. Y yo dije, bueno, está bien, en estas escenas usamos cámara en mano. Y Adrián dijo, no, no, en la película hay que usar cámara en mano. Todas las tomas de la película tiene que haber un pulso y una mano sosteniendo la cámara. Ese tipo de rigor, digo, es una decisión estética radical y que la seguimos a muerte. Aun cuando había que colgar la cámara cenital, bueno, había que hacer el suficiente lugar para que hubiera una persona colgada con la cámara. La cámara sola no valía. O sea, ese tipo de rigor estético me parece que... Yo no quería que hubiera trípode ni para apoyar la cámara. Saqué los trípodes del set. No quería trípode ni para que los tipos apoyaran la cámara y en un momento era real. Había un tipo que tenía todo el tiempo la cámara en la mano hasta, cuidándola. Sí. 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 Entonces eso. Y me parece que eso. Crónica es un ejemplo muy claro, digamos, de esa decisión rigurosa y también el uso de ciertos lentes, el uso de lentes angulares, el aprovechamiento del espacio y la presencia de esos personajes. Crónica es una película muy claustrofóbica que sucede entre muy pocos personajes entre cuatro paredes. Entonces estaba ese rigor de esas premisas, pero al mismo tiempo como que intentábamos darle a cada escena un punto de vista distinto o una manera diferente. Si bien los angulares predominan en la película, en otros decidimos filmarlo en lentes muy cortos, en otros usamos lentes con foco diferenciado para tener un personaje cerca del cuadro en foco y el del fondo también. Como que el desafío grande de esta peli también fue eso, como no tornarla visualmente aburrida porque uno piensa cuatro personas encerradas entre cuatro paredes y hay pocas posibilidades de encuadre. La verdad que lo mejor me parece que conseguimos acá fue eso, fue conseguir una variedad visual en una locación cerrada y limitada. Igual hay algo que lo que dice Vale que es verdad. Por ejemplo, en Bolivia el rigor se aplicaba a los actores, ¿viste? No era como acá en Crónica. Los actores se movían como más o menos, o sea, se los marcaba, pero tenían como una libertad de acción que al hacer la cámara en mano y buscar y todo, el rigor pasaba más por una cuestión estética que actoral. En Bolivia era que los tipos tenían que caminar de acá a acá y no moverse de ahí y tenían que mirar para allá en ese preciso momento. En ese rigor eso se aplicaba. Creo que es la más rigurosa de todas. Y Francia. La más rigurosa. Sí, la más rigurosa. La más rigurosa. La más rigurosa. Que el encuadre era... Acá había como otra libertad. El actor sabía lo que tenía que hacer, pero tenía la posibilidad de moverse de acá para allá. Siempre lo que hacíamos era al revés. Por ejemplo, nosotros planteábamos la escena con los actores y después veíamos cómo las filmamos. En Francia y en Bolivia lo que hacíamos era primero vamos a ver cómo las filmamos y después ponemos a los actores dentro del cuadro y les decimos cómo tienen que moverse y qué es lo que tienen que hacer. En la expresión del SEO era como esto mucho más radical. Hagan lo que quieran. Nosotros vemos cómo los filmamos. Estábamos corriendo atrás de los actores, subido arriba de bicicleta o arriba de autos. Era como que teníamos que perseguirlos a los tipos. A eso es el rigor. Yo creo que acá hay como un rigor estético y a la vez hay como una urgencia que era lo más difícil de poder lograr eso. Como que tuviera vida la película pero que a la vez tuviera una propuesta estética de cámara en mano que no fuera solamente una cámara en mano improvisada. Bueno, vamos a ver qué sale. Pedíamos a los actores ahí, filmemos y vamos a ver qué sale. No, eso nunca lo hicimos. Nunca fuimos de trabajar así. Pero había como una libertad a los actores en crónica que yo creo que ayudaba mucho a la interpretación y estéticamente estaba súper contenida. O sea, entre cuatro paredes, con pocos personajes. Ahora que veo la luz, está bastante buena la luz, está muy bien. Me parece que uno las ve con tiempo y está genial. Digo, hay un rigor subestético gigante acá. Digo, mucho más grande. Después hay libertad por otro lado. Sí, también dentro del lenguaje de esta peli entraba esta cuestión de la cámara en mano y por ahí las marcas no tan precisas. Entraba en eso de la repentización de la cámara, de tener esa libertad o ese margen para buscar que eso le daba también un poco más de vida a cada escena. Como que nada estaba tan marcado o tan preciso para tener esa pequeña sorpresa calculada, pero sorpresa al fin. Relacionado con lo que decía Valeria, lo que contaban ustedes, ahora que lo cuenta Adrián, de Bolivia por ahí, pensaban primero la apuesta y después veían cómo movían a los actores o cómo le pedían a los actores que se muevan. Y en crónica al revés, ¿no? Como ver primero un ensayo o algo y después ver qué hacen con la apuesta. Se me ocurre que se aplica, tiene concordancia con la historia, ¿no? Con el encierro y la pulsión de la cámara y la tensión con el encierro, por decir todo lo que pasa en esa mansión, en esa casa. Y en Bolivia, por ahí hay como un... No sé, los personajes tienen como un destino, no sé si, más definido y que no pueden escapar a eso y por eso tienen este movimiento más marcado. Se me ocurre ahora. ¿Hay algo de eso o primero queremos hacer un ejercicio, ver si logramos plasmar lo que nos imaginamos en el caso de Bolivia y que los actores hagan eso? ¿O tiene que ver con una elección por ahí estética o de qué va la sensación de la película, digamos? No sé si esas dos elecciones, ¿no? Sí, entiendo. Mirá, yo creo que si hay algo... Creo que la peli más, aunque parezca contradictorio, la más rigurosa es Bolivia en un punto y a la vez es como la más intuitiva, ¿viste? Yo recuerdo que sabía a lo que me tenía que atener. O sea, si el personaje iba para allá, la cámara seguía ese personaje en crónica y como una independencia de la cámara que vos de repente abandonabas al personaje y paneabas. Yo tengo ese recuerdo de que Julián hacía cámara y yo estaba atrás de él y de repente filmaba y lo empujaba para que se acercara al personaje para darle un nervio que se nos ocurría. Por eso estaba viendo recién que hay un acercamiento a la zona que se va de foco y quedó, porque estaba bueno, la idea era como, bueno, no sé, me parece que hay que acercarse a ese tipo en ese momento. Las dos son claustrofóbicas. De Bolivia también transcurre casi todo dentro de un bar. Hay muy pocos planos de liberación donde el personal no es como acá, al final salen, se liberan, corren desnudos bajo la lluvia por unos barrios desolados, por un paisaje que sigue siendo claustrofóbico por la ausencia de gente, digamos, agorafóbico, digamos. Las fobias nos sientan bien, se ve, pero a mí siempre me gustó el cine clásico. Me parece que lo que más nos hermana con Julián estéticamente es el cine clásico. Y no es menor eso tener afinidad con el director de fotografía. Me ha pasado trabajar con otro director de fotografía que, por ejemplo, no le gusta el western, no le gusta el cine yankee, y eso es un problema a veces también. Estéticamente, políticamente, el cine yankee. Y cuando hicimos Bolivia, me acuerdo que hablamos de eso, yo le dije, vamos a hacer una piba normal. Vamos a hacer una piba, vamos a filmarla como se tiene que filmar, vamos a hacer los planos y contrapanela como se tienen que hacer. Yo me acuerdo que veníamos de una escuela donde el plano y contrapanela, veníamos de escuelas de cine, yo nunca estudié, pero veníamos como de una cuestión académica donde el cine yankee era el enemigo más grande del cine, si me equivoco. El plano y contrapanela era una herejía que no se podía cometer, o que el zoom era un movimiento de cámara berreta, o que el paneo no servía para nada, digamos más que para contar un paisaje. Bueno, nosotros dijimos, no, vamos a usar toda esta cosa que nadie usa. Y nos gustaba mucho el cine clásico, entonces yo creo que en Bolivia, más que andar viendo cuál es la estética ideal para esta película, era, bueno, vamos a contar esta historia de una manera clásica y sencilla. No es el caso de Crónica, donde sí dijimos, bueno, vamos... Había muchas razones en Crónica por las cuales se agarró la cámara en mano. Una era porque teníamos poco tiempo de rodaje. Es una película que se hizo en seis semanas, creo, ¿no? Sí. Es la película que más producción tuvo y que menos tiempo de rodaje tuvo. O sea, en Bolivia, no sé, tuvimos espaciado, pero tuvimos mucho más. En Pisa y Virrafácio fueron ocho semanas, si mal no recuerdo. En general fue como eso. Pero bueno, tampoco queríamos que esa excusa quedara plasmada. Si no, vamos a filmar cámara en mano y después si queda mal, bueno, no sé, no teníamos tiempo. Vamos a decir que le hicimos... No, había que buscar la estética que cuajara para esa película, ¿viste? ¿Qué pasa? Como cuando uno tiene hijos. Bueno, lo educaba todo igual. Cada uno tiene una necesidad, cada uno tiene una cosa que pide. Entonces es como... Y tampoco uno sueña con lo imposible. Uno sueña a partir de cosas que ve, que durante el día no pudo digerir o qué sé yo. Eso era lo que pasaba acá. Igual es bastante clásica esta, ¿eh? Sí, sí, de planos es bastante clásica. El lenguaje es bastante clásica. Pero es verdad lo que vos decís, digo, yo creo que Crónica fue un aprendizaje de decir, bueno, nosotros en Bolivia teníamos pocos recursos, pero todo el tiempo del mundo, si queríamos, porque éramos un grupo de amigos que íbamos con entusiasmo a filmar y, bueno, teníamos obviamente las limitaciones de un lugar prestado, de algunas cosas, pero se podría decir que teníamos tiempo ilimitado. De hecho, hasta... No recuerdo si hicimos alguna retoma de Bolivia, creo que no. No, hicimos plano contra plano con cinco años de diferencia. Sí, sí. Pero como que filmamos el 80% de la película sin revelar material, sin haber visto nada. Sí, qué loco es. Lo vimos después, filmamos el resto del 20% cuando lo hicimos. Y yo creo que Crónica fue como un aprendizaje, eso, de cómo poder maximizar los recursos, pero lo que pasa cuando tenés muchos recursos es que tenés poco tiempo, porque los recursos son tan caros que una semana más seguramente era el presupuesto de dos Bolivias, digamos, una cosa así. Entonces, fue esa cuestión. Y por eso, para mí, Adrián, es muy bueno en saber poner el ojo en dónde es que hay que poner el acento y dónde es que hay que tomar la elección estética que te permita aprovechar el recurso al máximo y que no se sienta pobre la película. Me parece que en Crónica aprovechamos ese tiempo, aprovechamos esa reflexión que había entre un día de rodaje y otro, porque tenía que ser un fin de semana, entonces pasaban cinco días. Adrián volvía diciendo, yo quiero hacer esto, la próxima la quiero hacer distinta, yo también, yo decía, hice una, tenía más tubos prendidos de los que quería, vamos a hacer una más oscura, como que nos daba más tiempo de ir procesando. En Crónica fue, bueno, poner todo para que en el momento que lo teníamos que capturar funcionara todo de la mejor manera. Y después lo pensamos siempre un montón, ¿eh? Yo me acuerdo que antes de cada película son meses de charlas, íbamos a ver museos, cuadros, para acá veíamos montones de cuadros, hablábamos, no veíamos películas. En general hablábamos de películas, pero no vemos películas como referencia. De hecho, Crónica era como una referencia a nosotros mismos, digamos, era como afanarse a uno mismo, era como, vamos a filmar como veníamos filmando, porque por eso nos llaman, digamos, pero vamos a hacerlo, por lo menos vamos a encontrarle una vuelta que nos divierta a nosotros también, no vamos a hacer lo mismo. Cabe aclarar que Crónica es una película de productor, es una película que Oscar Kramer había comprado los derechos de un libro, la quería realizar, lo contrató a Adrián como director, y bueno, nosotros también teníamos que responder a un productor e ir mostrándole cómo queríamos filmar la película, que eso también fue nuevo para los dos. Sí, y también tiene un montón de cosas de tumberos acá, ¿viste? Montonazo, o sea, de estas cosas, estos encuadres nunca los habíamos hecho nosotros antes. Nunca habíamos hecho este tipo de cosas. Es como que cerramos una etapa, dijimos, bueno, vamos a poner todo lo que hicimos por todos lados desperdigados, pongámoslo en una película, y aparte íbamos a trabajar sobre seguro, lo que nunca habíamos es combinado todo este tipo de cosas, la cámara en mano, los angulares, esa luz tan contrastada que parece de rato la expresión del deseo, más que Bolivia. Sí. Digamos, algunas manías mías que me gustan los espejos, qué sé yo, este tipo de personajes. Y este es el cuadro, ¿de quién era ese cuadro que vos me habías mostrado? De Caillebotte. Mirá, lo tengo, lo tengo, ¿eh? Sí, es idéntico. Nada, este fue un cuadro que en la previa, este era un cuadro que estaba colgado en la casa de mis padres desde hacía mucho, y en la previa lo llevamos y lo tomamos como punto de referencia, porque había algo del contraste, bueno, hay cuerpos desnudos y el tono también, como que lo tomamos como norte para la película. Y bueno, esto lo conseguimos, digo, los otros proyectos que habíamos hecho eran en blanco y negro, pero nosotros sabíamos que la imagen tenía que tener una fuerza y una potencia que se escapara un poco del naturalismo, ¿no? Tenía que ser eso como concreta. Y en el caso de Crónica lo conseguimos haciendo un proceso de laboratorio especial que es Salto de Bleach, que le dio a la película más contraste y que muteó un poquito los colores y también nos ayudó a darle esa paleta medio unificada que tiene, que me parece que está bueno. En Cinecolor. ¿Y de Bolivia saltamos a esta, nosotros? ¿No hicimos tomberos en el medio? Ah, de tomberos en el medio. Pero de películas no. ¿De películas no? Claro. Sí. Hola. Quería preguntarles en la etapa previa al rodaje. Como por ejemplo esta película que ustedes hablaban del productor que compró los derechos. ¿Hasta dónde llegan las decisiones estéticas de cada uno? O sea, quizás no están tan de acuerdo como si la película fuera enteramente del director, pero si viene el productor quizás no estén tan de acuerdo. Y digo, cuando están en esa posición, ¿hasta dónde llegan esas decisiones estéticas? ¿Hasta dónde uno decida llevarla? Digo, ¿hasta dónde están de acuerdo uno con el otro? Pero no es mucho. ¿De quién? ¿El productor y nosotros o él y yo? No, entre director y director de fotografía. Y él hace caso. A mí me marcan los límites el productor, a él se los marco yo, y él dentro de esos límites hace lo que quiere, y yo dentro de los límites que me da la productor hago lo que quiero. Básicamente es eso. Libertad tiene toda la del mundo dentro de los límites esos. O sea, más o menos se trabaja así. Yo tengo mucha confianza en Julián. O sea, me meto, obviamente, en la fotografía, pero yo creo que a la gente hay que dejarla trabajar. Si uno le dice todo lo que tiene que... Es como en el fútbol. Uno le puede jugar, le puede decir todo. Una vez que entró a la cancha ya no le puede decir nada más. O sea, yo por eso digo, nuestras charlas previas son de meses. De muchos meses. Son meses que nos vemos, que hablamos por teléfono, que víamos los museos, que sacaba fotos. Vos también sacabas fotos y veíamos las fotos. Sí, hicimos muchos scouting. Muchísimas, muchas cosas. Y después, bueno, una vez que ya está, ya está, listo. Acá no se habla más. Ahora hay que laburar y hay que ir para adelante. Eso es. Sí, acá encontré, mirá, buscando cosas para esta charla, encontré videítos de los scouting de Crónica de una fuga que íbamos y probábamos secuencias, movimientos dentro de la casa y todo. No, me parece que un poco en función a la pregunta esa, yo soy de la idea de que en la relación director-director de fotografía es lo que dice Adrián, hay que hacer caso. Digo, el director es el que tiene en la cabeza la película y es el que marca el norte. O sea, nosotros los directores de fotografía, como los actores, necesitamos ser dirigidos. Si yo agradezco cuando un director me dice, no, es por acá y es por acá. Uno le puede llevar un montón de propuestas y todo y decir, mirá, yo pensé en esto, pensé en lo otro, pero está atento a la decisión del director. Quizás ese conflicto se puede llegar a dar más en una relación productor-director. Digo, si quizás un productor compró un libro imaginándose una película de cierta manera y lo que le va mostrando el director no va en ese camino, por ahí puede generarse un poco más de conflicto ahí. Porque ahí está un poco más la discusión de quién es el dueño de ese proyecto, si el que lo generó o la persona que lo está realizando. Pero bueno, en nuestro caso, sí, hemos tenido diferencias, charlas, distintas opiniones, pero bueno, siempre llegamos a un punto en estas charlas previas de acuerdo y de elegir un camino, digamos. Es de gustos. Cuando se da esa discusión es de gustos. Yo me acuerdo de las cortinas de Bolivia, ¿te acordás? Sí. En el contraplano de Rosa, que vos decías que no tenía que ir con cortinas y yo decía que sí, en un momento ya no le expliqué más y dije, no, ponen las cortinas y ya está, después vemos. Pero no por una cuestión de que uno hace valer su autoridad o algo, porque si el director no toma la decisión y las cosas no avanzan también. O sea, no podíamos perder todo el día debatiendo, firmémoslo así y después seguimos debatiendo. O sea, hagamos lo que tenemos que hacer y después lo debatimos y después si el error incluso es de dirección es del director. Digo, todos los errores son del director en una película. Y no es demagogia ni populismo tampoco. Es como, es real. Y todos los aciertos también son del director. O sea, y de la gente que labura con él. Digamos, pero en general los desatinos es... Y vos le acabo que hiciste lo que quisiste con la luz. O sea, al preguntarte ese cuadro y después dice, ahora estoy viendo y hiciste lo que quisiste. No, bueno, está eso también. Digo, con Adrián hablamos mucho. Tenemos esas charlas, pero una vez que el concepto está claro ya después hay carriles por los que uno anda solo. Yo también, como... Bueno, esta escena justo es la distinta en relación a las otras. Pero en las... Yo también tuve que priorizar cuestiones técnicas cuando filmábamos este tipo de ambientes que era que, bueno, nosotros necesitamos filmar una situación con muchos personajes, con la cámara moviéndose de un lado a otro, con muchos angulares. Eso a mí me condicionaba a una forma de poner la luz. Digo, que tenía que ser desde arriba. Y entonces, nada, como esas decisiones también de libertad de rodaje te condicionan estéticamente, pero también te... Digo, condicionar no con un mal uso de la palabra, sino que te encausan también. Noto como una diferencia entre la relación que tenés con Adrián con la cámara que con la luz. Veo que apoyás mucho más en Adrián en la cámara y en la luz te manejás distinto. ¿Cómo vivís esa diferencia? Lo tuvimos desde un principio esa... Siempre me gustó sacar fotos a mí. Siempre. Siempre me gustó sacar fotos. Yo, en los cortos anteriores que había hecho antes de conocernos, la cámara la hacía yo porque no tenía otra oportunidad. Me acuerdo que con nosotros laburamos en Cuesta Bajo. No recuerdo tanto, pero yo confiaba mucho más en vos porque... o lo hacíamos juntos, pero yo no sabía lo que era una cámara 35. Era como un tractor y una cámara 35. Para mí era la misma complejidad en un punto. Lo que yo me fui afirmando con el tiempo en esa noción de encuadre, ¿viste? Me acuerdo que era eso, que era, no, no, así no es el encuadre. Y en un momento yo agarraba la cámara que era un eclair que él tenía y apoyaba el ojo hasta que lograba ver, pero no podía hacer la toma porque cuando empezaban a pasar los cuadros quedaba negro. Yo ya no sabía qué había que hacer ahí. Pero siempre fui como un obsesivo del encuadre. Pero no milimétricamente, sino que me gusta poner el encuadre y después, sí, hay una tarea fina que Julián hace, pero me acuerdo que que vos ponías los faroles, poníamos el encuadre y tenías que correr los faroles, por ejemplo. Y yo creo que él confía en el encuadre y en el ojo que tengo yo y en los lentes que elijo y qué sé yo. Igual al principio cuando nos empezamos a conocer, sí, capaz que yo era como más, no explicaba tanto, después nos empezamos a conocer y al día de hoy él sabe cómo yo miro y sugiere sobre eso. Ahí es por eso yo pongo encuadre y dirección cuando filmo en las películas. Y en la luz no me meto en absoluto. A ver si alguna cosa, apagar algún farol o prender otro o hablar de que esta luna está buena. Pero no es meterse en el detalle. Es como, mirá, no sé, hay algo acá que no está funcionando. La luz es de él. Eso es una realidad. Yo, como director, creo que un director tiene que saber cómo encuadrar. Es lo que te hace diferente del otro. Es la rúbrica que vos tenés. Cómo filmás es la rúbrica que tenés como director. Es lo único que te diferencia de otro director. Los tiempos de tus planos, la cámara, cómo se mueve, el encuadre que usás, si decidís filmarlo de espalda, si decidís dejarlo fuera de foco porque es mucho más importante el valor de plano, la actuación. Y después hay algo que yo me llevo bien con Julián que es que nosotros siempre priorizamos la narración. Como así priorizamos la realización a la hora de filmar y no andar debatiendo y que pase el tiempo y en vez de filmar mucho después tenemos que filmar una toma a los apurones, también es lo que necesita la película. Entonces es como que incluso a veces la luz queda un poco relegada. Incluso es eso. Siempre le damos como prioridad a la actuación, a que la escena se cuente lo que se tiene que contar y me parece que en ese aspecto Julián es muy generoso. No es un tipo que cuida su rancho y que dice no, 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 acá no porque la luz me va a quedar mal, entonces no te hago este encuadre. Que me ha pasado, hay directores de fotografía que te boicotean a veces las tomas porque no le gusta cómo queda la luz o no debaten y empiezan con actitudes medio infantiles. No es el caso de Julián, tampoco es el caso mío. Yo siempre le dejo el tiempo que él necesite para que las cosas queden bien. Es eso, se complementa en absoluto. Nos complementamos mucho hablando de encuadre. Yo creo que él confía en el ojo mío y yo confío en su estética. Sí, yo creo que parte un poco de eso, digo, de esta convicción de que el encuadre es parte fundamental de la gramática cinematográfica y yo siento parte fundamental de las herramientas que tiene que usar el director. Entonces, sí, seguro, yo me apoyo y confío mucho en Adrián. Por ahí, en las primeras veces chocábamos, no chocábamos, pero discutíamos un poco más y cuando yo empecé a conocerlo y a entender su manera de encuadrar y de mirar, empecé a confiar también al punto de decir, bueno, no entiendo cómo vas a usar este plano, pero dale, vamos a hacerlo. Y después, en relación a la cámara y la luz, yo siempre me consideré como un fotógrafo. Yo vengo de la rama de cámara, fui asistente de cámara, empiezo a pensar las imágenes de las películas a través de la cámara. Entonces, para mí la luz viene en una posición secundaria. Yo siento que la luz se tiene que acomodar al lenguaje que tiene que tener la cámara. Entonces, siempre trato de pensar un diseño de iluminación o un esquema de iluminación que sea funcional a eso, a lo que la cámara necesita. Por eso, acá en Crónica, yo sabía que necesitaba estos planos grandes, no iba a poder tener trípodes en el set, no iba a poder tener... Entonces dije, bueno, mi luz va a estar condicionada por esto. Acá tengo un montón de faroles colgados arriba en el techo, pero todos desde un punto que me permitieran hacer este plano enorme. Entonces, nada, como también, yo pongo la luz en ese segundo lugar. Digo, para mí lo prioritario, lo que va adelante es la cámara. Y esto que dice Adrián de la generosidad, bueno, que yo aprendí a resignar un poco, porque entendía que en proyectos como Bolivia, donde por ahí uno tampoco contaba con todas las herramientas para decir, che, mirá, queremos filmar en una calle, bueno, quiero tener cinco faroles desplegados a lo largo de la cuadra. Entonces decía, bueno, está, por ahí no me gusta mucho que haya solamente dos sodios, pero es más importante que tener esta escena en la calle que la cuestión de los dos sodios. Entonces, nada, después con el tiempo y la experiencia uno va aprendiendo a hacer su trabajo a pesar de eso, ¿no? como empezar a pensar la iluminación ya desde antes como para que no te sorprendan estas cosas y no encontrarte con encuadres que no podés resolver. Entonces, como trato de, lo que aprendí también de Adrián es eso, de tener un concepto fuerte desde la iluminación y desde la cámara y después atarme a ese concepto aún a pesar de que por ahí en muchas situaciones no lo sienta correcto, es como tomar una decisión y casarse con ella. Hay otra pregunta ahí en el fondo. Sí, ahora que estaban hablando de la estética y yo entiendo que uno, digamos, piensa en lo que sería el cine, pensando en los nuevos formatos, si, por ejemplo, vemos la película en los televisores, a diferencia del proyector, sea producto de, no sé, alguna cuestión de que intenta emular 60 frames o algo, le cambia la estética. Entonces, yo, digamos, la pregunta sería vinculada a este tipo de formatos digitales, cómo afecta el, digamos, la idea de todo el trabajo que ustedes tienen a la exhibición final fuera del cine. Porque, yo veo la película acá y me cambia la estética, ya el hecho de cómo está, cómo se mueve la cámara en mano, cómo se mueven los actores, tiene una estética más de videoclip. Entonces, siento que el televisor me está arruinando la película. Te entiendo. Mira, justo para hablar de esto, puse Francia, que es nuestra primera película en formato digital, la primera que hicimos juntos en formato digital. Yo creo, igual, hay dos cosas por separado. Digo, una cosa que vos decís respecto a cómo cambia la televisión con respecto al proyector, con respecto a lo que podría haber sido esa misma película proyectada en 35 milímetros, que es que, bueno, uno genera una obra, una película, para que sea exhibida preferencialmente de una cierta manera. Hoy por hoy, los medios de distribución se han multiplicado y la gente ve películas en su cama, con una tablet, en el iPhone, en cualquier, de cualquier manera. Este, yo, como fotógrafo, el norte que tomo para eso es, bueno, tratar de tener una buena película para una buena exhibición en, hoy por hoy, en proyecciones digitales y, después, tratar de pelear porque todo el resto de las, de la, de los delivery que se hagan o de los submaster que se hagan de esa película respeten una, una estética particular. Hay algo que escapa al control que es, cuánto tiene de brillo este monitor, si está subido el contraste, si no, si está viejo, si el proyector este tiene una luz que le está pegando y entonces se ve todo lavado. Hay una parte que, que escapa a, a mi control. Entonces, ahí, termina mi, mi trabajo, si se quiere. Que, ojalá no, me encantaría que, que pudiéramos tener estándares realmente firmes, que los fabricantes de televisores de monitores sean, tengan eso, procedimientos estandarizados y, y obedezcan a ciertas, a ciertas, a ciertas bases, pero bueno, eso con respecto a la exhibición. Después, con respecto a la narrativa, me parece que Francia es un ejemplo que, Adrián, veníamos, bueno, habíamos trabajado en estas películas antes, después tuvimos unos años trabajando con otras personas y, y nos juntamos para hacer esta película que volvía un poco al espíritu independiente de Bolivia, una película más bien pequeña, con un equipo mínimo y que la, la producíamos nosotros con, con nuestro esfuerzo. eh, pero, a mí lo que me atrajo de la propuesta de Adrián es que me dijo, no vamos a hacer una película que parezca fílmico, si la vamos a filmar con una cámara de video, hagamos una película en video, o sea, que se vea video. Y, y eso para mí estuvo buenísimo, porque, en esta época que estábamos haciendo Francia, estábamos todos tratando de hacer parecer a la imagen electrónica como a la imagen de cine. Y me parece que, que lo, lo bueno de esta película fue que dijimos, mirá, es una imagen de video, tiene la resolución de video, tiene la profundidad de video, tiene la, el detalle y los colores de video, listo, es eso. No, no, no tratemos de disfrazarla de otra cosa. Digo, me parece que lo que uno tiene que hacer con el formato es eso, abrazarlo también. Digo, aprovechar las ventajas que te da y que te, y que te otorga y sacar lo mejor de eso. Este, no sé si vos tenés algo para decir. No, eso, sí. Eh, más o menos, va por ahí la pregunta, ¿no? eh, han realizado también series o telenovelas dentro, obviamente, un canal o señal abierta, y, aplican esa estética dentro también de la televisión señal abierta, como la ligas o como las separas. Yo creo que la tele fue como nuestra versión punk de las cosas, ¿viste? Hacíamos como era, bah, vamos a grabar, vamos a grabar acá, no perdamos tiempo, o sea, teníamos todo el oficio, creo que lo que más es, lo que más nos, lo que más libre estábamos era la imaginación, era como la imaginación, el poder en la tele, que es como rarísimo en la tele eso. Será que por eso después no trabajamos más en la tele, pero, fue como, fue como eso, me acuerdo que en Tumberos era como el manual de lo que no tiene que hacer, y él me venía y me decía, loco, se ve en farol en la toma, yo decía, no importa, no importa, es la tele, y después los terminé poniendo en mi reel, esas imágenes con faroles en cuadro las ponían en el mismo, que estaban buenísimas. Porque lo que importaba era otra cosa, nos dimos cuenta en la tele que lo que importaba era lo que ocurría en ese momento, a diferencia de las películas, que uno las ve y las ve, que son como los libros, como los libros y los diarios supongo, que la tele es más como un diario y las películas son más como los libros, supongo que la tele, uno lo ve en la pantalla chica, nunca lo va a ver proyectado en pantalla grande, pero había algo en la urgencia de la realización, que era lo que importaba, bueno, yo lo que aprendí era que lo que importaba era lo que pasaba en el medio del cuadro, que en el cine vos podés ver lo que pasa acá, lo que pasa acá, ahí tenías que, entonces lo que importaba era acá, después si se veía un farol ahí nadie se daba cuenta, porque la gente mira al medio de la tele, no mira, no recorre, no hace esto en el cine, que vos recorres la vista por toda la pantalla. Y además era una época que la tele se consumía solo en la tele y cuando salía, ahora estamos acostumbrados que las series las podés ver y ver todas las temporadas y todo, pero en esa época no era así. No, no era así. Igual se ve, hoy Tumberos la repiten cada tanto, pero era como el concepto, todos dejábamos, yo me acuerdo que como director también había actores que estaban fantásticos, había otros que estaban más o menos, pero yo no tenía el tiempo, digo, como la expresión del deseo, que eran todos no actores y ensayaba una semana entera para hacer una toma de repente. En la tele era como que, que bueno, algunas cosas, si se ve un farol no importa, si este actor no está tan bien no importa, si este movimiento de cámara no está súper prolijo no importa. El concepto prevalecía, todo eso que nosotros trabajamos en una película cuatro meses antes, lo vamos puliendo, lo vamos limando hasta que quede precioso, en la tele era solo el concepto. No teníamos el tiempo para limar asperezas, para hacerlo fino, para correr los faroles, no teníamos ese tiempo. Entonces lo que prevalecía era el concepto. Y en Tumbero fue donde empezamos a usar angulares, me acuerdo. Me había quedado con muchas ganas de usar angulares en Un oso rojo, que es una peli como un poco convencional a veces desde la imagen, y me había quedado con muchas ganas, y en Tumbero fue como que sí, nos fuimos al demonio, en Tumbero hicimos lo que queríamos, era como una banda punk, ya lo digo, era como bueno, vamos a poner un angular acá, pero el angular como lo pegás con este tele, qué importa, se pega igual, no pasa nada, no había un rigor, no había un rigor estético, sí conceptual. Claro, creo que lo que sí pudimos aplicar en la tele es eso, esa cuestión de un concepto madre, digamos, que lo tratábamos de seguir, y por ahí era eso, en esos casos, un poco más salvaje de realización, pero sí, sí aplicamos eso del concepto. Sí, de hecho nos ayudó muchísimo Luis Barros, que fue el montajista de Tumberos, donde tampoco hay un rigor. Tumberos no tiene rigor en general, Tumberos, tiene un concepto muy sólido, que es, yo no sé qué va a pasar capítulo a capítulo, no sé qué se le va a ocurrir a estos tipos, no sé quién va a morir, no sé quién va a aparecer, no sé quién, era eso, lo impredecible, en función de eso era, fue donde vos iluminaste todo el tiempo, me acuerdo que llegábamos al set y prendías las luces, y era como que había como una iluminación de base, pero de repente apagamos toda la luz y prendíamos fuego adentro de la cárcel, hacíamos ese tipo de cosas, pero creo que hicimos todo, nos dimos el gusto de hacer todo. Sí, y aparte que tuvimos la suerte de que tuvimos mucha libertad, o sea, tuvimos la suerte de que el primer proyecto de tele que hicimos no estaba en los planes de nadie, que fuera un éxito ni nada, entonces como que los productores nos daban las herramientas y no se metían demasiado, entonces eso nos permitió esa libertad y ese uso de la imaginación descarado prácticamente. Y hacíamos cosas raras. Sí, respecto a esas cuestiones que decíamos, cosas que no se deben hacer, yo particularmente me acuerdo de haber tenido una discusión fotográfica que era, bueno, cuando estábamos pensando en la imagen de Tumbero, Adrián me decía, tiene que ser ruidosa, ruidosa en el sentido como de granosa, como así, entonces yo decidí filmar toda la serie con 20 de ganancia, con más 20 de ganancia que, cuando los técnicos de televisión le decías eso, es imposible, está prohibido, no se puede, bueno, lo conseguimos llevar adelante y lo hicimos, filmamos toda la serie con eso, y tiene un ruido tremendo, ahora si lo veo me quiero matar, pero en el momento era el camino a seguir y era como defender esa decisión. Y usamos por primera vez Steadicam, usamos todo lo que no teníamos, había grúa, había extras, había Steadicam, había carro de traveling, dos carros de traveling, había cosas como increíbles. Juegos, brujas. Sí, llegábamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? ¿Una grúa? Bueno, sacamos algo en la grúa. Y teníamos tres cámaras, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vos la otra cámara? Ponela con un tele y la otra, dejála fija con un angular. Bueno. Y además eso también, que aprendimos a delegar, que por ejemplo, también teniendo tres cámaras, por ahí estábamos filmando con dos, y a la tercera le decíamos, anda a hacer planos de la cárcel, pero tiene que ser planos de este tamaño, no sé, como le daban dos o tres instrucciones al cámara, y bueno, como que venían cosas con ese concepto. Como teníamos un concepto claro, podíamos hacer eso de abrir el juego también para... Es que había un equipo increíble, estaba Luis Barro, la gente de producción. Nosotros no sólo éramos los realizadores, sino que el diseño de producción era nuestro también. Esto de armar una segunda unidad, de hacerse amigo del camarógrafo, hasta que, bueno, laburamos con Martín Pell, que es un gran camarógrafo de televisión, y que el tipo en el momento, vimos que teníamos una afinidad ocular, por decirlo de alguna manera, o sea, de cabeza y hasta de ojo, y eran nuestros ojos. Bueno, andá y hace unos planos de la cárcel, para tener por la secuencia de títulos. Después empezó a hacer cosas con actores, llegó a haber tres unidades en un momento. Había una cámara allá, otra cámara allá, y otra cámara acá, porque la cárcel era como un gran set. Yo creo que eso sí, fue como un Big Bang, eso como... como que nos explotó la cabeza, nos fuimos a cualquier lado. Después costó mucho volver al rigor. A mí, particularmente como director, me costó muchísimo volver al rigor del cine, donde todo tiene que ser más sólido, donde el espectador es mucho más exigente en el cine que en la tele, porque no tiene propagandas en el medio, porque no hay comerciales, por muchas otras razones. Pero nos sirvió muchísimo para darnos cuenta que, bueno, que podíamos hacer cosas muy diferentes entre sí, como Francia y la expresión del deseo, o mismo dentro de Tumbero. Había cosas que eran oníricas, después había melodramas, después había unas escenas súper sangrientas y violentas, tenía un humor negro gigante. Yo creo que fue como el campo de batalla más grande, ¿no? Fue el entrenamiento más grande. Claro, fue como hacer la colimba. Sí, como hacer la colimba, pero una colimba divertida. Bueno, y después hicimos como película Francia, que para mí, a mí me gusta mucho, porque es como un salto estético grandísimo, como podrán haber visto en las imágenes que veían recién. Eran muchos planos secuencias, pero por ahí no como se entiende el plano secuencia de un movimiento virtuoso, de encontrar distintos ángulos de una toma, sino con la cámara más bien estática y con movimientos mínimos, que por ahí este tiene solamente el paneo, o otras que fueron viendo antes que nada. Como concepción era muy diferente a todo lo que veníamos haciendo. Por eso es que decíamos que se emparenta en cierto punto con el rigor o con cierta forma de pensar las tomas como Bolivia, pero al mismo tiempo yo creo que es más, un poco más... Bolivia sigue más a los personajes y Francia desde su narración tiene más... Hay una cosa del realismo que tiene que ver con el tiempo real en Francia, que el tiempo que transcurre para el personaje también transcurre para el espectador. El realismo es... Yo creo que es la película más realista en tiempo. O sea, en Bolivia vos no sabías si al personaje había pasado un mes, había pasado dos días, un año en la vida del personaje. Vos acá ves que, por ejemplo, qué sé yo, que al personaje le dura la escena lo que a vos también te dura como espectador. A mí me gustaba trabajar eso, ¿viste? Que en la expresión había algo, en la expresión del deseo. No lo hay en Bolivia, no lo hay en Crónica de una fuga, mucho menos en Tumberos. Es como la peli más estética en su minimalismo casi binario, digamos. Siempre hablábamos con Julián que era una película 2D. O 1D, decíamos a veces. Una película 1D. Donde todo se veía acá, como el dibujo de un niño, ¿viste? Donde no hay fuera de foco, está todo. Lo que está allá y lo que está acá y lo que está acá se ve todo en foco. Era una película muy infantil, había que imitar como había un niño, había un montón de cosas que hacer. Y el tiempo real era lo que más nos arraigaba el realismo, porque caíamos en el riesgo de construir absolutamente una fábula irreal. Y, no sé, hay gente que pierde el trabajo, hay padres que se pelean, hay niños que tienen problemas en la escuela. Mira, todo eso tenía un tufo realidad que lo que lo ayudaba era eso, lo que Julián bien dice, plano-secuencia. Plano-secuencia no es mover la cámara siguiendo un personaje, sino es un plano-secuencia. Plano-secuencia es eso. Dura lo que dura el tiempo en la realidad. O sea, si dura... Bueno, igual está el plano-secuencia de Seth Denmal, que no es real. No, claro. No sabés qué pasa, como los de Palma, que no sabés... Pasan tantas cosas dentro del plano que no sabés si son simultáneas o si ocurren en tiempos diferentes. Acá sí, acá sí. Sí, bueno, igual también, ahora que volviendo a pensarlo, en Francia tenemos ese concepto de plano-secuencia quizás así con una cámara bastante quieta, pero después también hicimos varios planos-secuencia en Steddy. Así al final, ¿no? Sí, lo dimos lujo, lo dimos lujo. Y en el final de la escuela también. Sí, eso por tener buenos amigos también. Que tienen Steddy, también. Sí. De tener buenos amigos que tienen Steddy. Sí, sí. Y estuvo bueno planearlo con él. La verdad es que él participó mucho en el plano. No era que, bueno, hace esto acá. Siempre trabajamos con el talento ajeno. Eso es fundamental. Sí, yo la veo... Y después también era romper el tiempo. La verdad es que había plano y contraplano donde los personajes estaban en diferentes posiciones que la que estaba... Es muy lúdica a pesar del rigor del tiempo real que tiene esta peli. Es como muy juguetona, muy hincha pelota. Sí, pero a mí esta escena es la que a mí más me gusta de la película y la que yo siento que es como más sintética y que cuenta todo, ¿no? Es una cámara casi fija, tiene solamente un paneo. Esto obviamente son una hija con su madre separada. Viene el padre a buscarla y... Se van a discutir a la cocina. Se van a discutir a la cocina y la puesta es muy escueta y muy ascética, pero al mismo tiempo estamos ahí siempre con la niña, es la que nos guía del plano. Ella nunca sale de cuadro, pero la cámara acompaña el movimiento para que la atención esté puesta en el fondo sin perder el primer plano de la protagonista en este caso. Si yo tuviera que elegir la afinidad, la afinidad cinematográfica diría yo, que me guste la misma película que a él, básicamente. Las veces que no elegí fue en publicidad, en publicidad no elegía. La afinidad, bueno, contigo fue eso también. Con vos en un momento era, bueno, hay que sacar esto adelante. Me acuerdo que teníamos diez días de rodaje, terminaban siendo seis porque llovió cuatro y nadie en un momento... ¿eh? En un lugar. En un lugar que nunca llovía en todo el año. Y en un momento era eso. Yo con vos también compartía. Che, hay que sacar. Me acuerdo que vos conocías más al equipo que yo, porque yo no lo conocía. Yo recién estaba en cine y no sabía ni quién era nadie. Y que tenían un equipo de lujo también. Ahí estaban a Peter, varía un montón de gente ahí. Y en un momento me acuerdo que vos estuviste en una charla con ellos y decís, bueno, acá hay que hacer... Yo creo que lo aprendí de vos. Acá hay que filmar, hay que hacer este corto y déjense joder con veretismo y cosas por el estilo. Vamos a filmar este corto porque hay que hacerlo. Eso no era menor. Esa afinidad, digamos, de concepto laboral de la cuestión no es menor eso. Tirar todos para un mismo lado. Y bueno, me parece que algo de afinidad tenés que tener. Yo no llamo a alguien solamente por una admiración estética. Sí, a mí hay directores de fotografía que me encantan, pero nunca laburaría con ellos. Porque no sé, porque me gusta lo que hacen con otros. No sé si me gusta lo que hacen conmigo. Me pasa lo mismo con actores, que yo hay actores que los admiro, pero no sé si algún día laburaría con ellos. Pero no porque el proyecto no lo pido, porque no tengo una afinidad. Capaz que dos personas se llevan muy bien, pero cuando se casan en un matrimonio se llevan a las patadas. Digamos, es mejor lo idílico, lo platónico a veces que lo real. Tiene que haber muchas afinidades. Principalmente ver las mismas películas, que te gusten las mismas películas. Porque siempre hay un método de trabajo para lograr esas películas. Me fijo en eso. Y que no pida muchos faroles también, eso es fundamental. Eso es importante. Sí. Un proyecto. ¿Qué priorizas? ¿El guión y el proyecto o el director? ¿Qué tenés como primer puesto en punto para elegir? Creo que sobre todo el director. Me parece que trato de trabajar con directores que tengan una estética, una idea clara de lo que quieren contar. Eso es lo que trato de tener como primer valor. Después el guión, por supuesto. El guión tiene que querer contar algo. Y después, bueno, uno a veces se equivoca también. Señorita. También continuando con esto que ustedes, digo, se sientan y nos cuentan y tienen una relación personal y larga y profunda y una misma idea. ¿Cómo hacen? Porque a Adrián puede tocarle elegir o no, o a Juli puede tocarle no elegir, para que lo profesional y lo personal, digo, no entre en juego en el momento de trabajar o entre ustedes mismos incluso, como en los matrimonios. No pelear, digo, separar las cosas. Porque usted ha sido una relación distinta a la que puede tener cualquier director o con cualquier fotógrafo. Sí. Hay mucha confianza. Nosotros no nos peleamos. Nos hablamos fuertes, pero como las familias. Se habla porque somos vascos, los dos descendientes de Vasco. No ha ido Tano, viste, Rioplatense. Hay como una confianza donde si a Julián le parece una porquería lo que yo estoy haciendo, me dice que es una porquería. No me anda diciendo, che, ¿te parece? No, dice, esto es una porquería. Y viceversa también. Esa confianza es fundamental, me parece. Igual yo he trabajado con otros directores de fotografía con los que me he llevado bien también. Por ejemplo, ahora hice una serie en Brasil con lo que hay un loco que me llevaba bien porque tenía algo de esto. Les gustaban las mismas películas, me gustaban, no sé, las mismas cosas, la metodología de trabajo. Era un tipo que también venía del laburo, que había sido asistente de cámara, que tenía una relación con el hacer. Porque hay directores de fotografía que a veces se te imponen como director y te termina que la fotografía queda bárbaro y la película es una porquería también. Puede pasar eso. Pasa bastante eso a veces. Donde cada uno cuida su rancho, el DF dice, no, bueno, yo te necesito. Y hay un respeto exacerbado de los directores hacia los directores de fotografía que a veces son tipos que si no te das cuenta que estás atentando vos contra tu propia película. Me parece que es eso. Pero igual yo me iba a ir para otro lado y me perdí. ¿Cómo lo hablas cuando no te toca un Julián? Ah, le hablo de Julián. No, yo laburo con un loco que se porta así. Le encontrás la vuelta. O a veces no. Igual me parece que hay algo de lo que vos preguntás, que nosotros siempre tenemos claro que no trabajamos con amigos. O sea, que nosotros laburamos entre nosotros porque tenemos una afinidad profesional. Además somos amigos y está buenísimo. Y ha habido películas que decidimos no hacerlas juntos por miles de motivos. Porque la amistad va por un lado y por otro lado va el laburo. Había películas o proyectos de tele o lo que sea, por los cuales Adrián prefería trabajar con otra persona. O por ahí yo estaba ocupado con alguna otra cosa. Y me parece que eso fue algo que siempre tuvimos claro. Y que también es algo que tenemos muy en claro en relación al resto de la gente con la que laburamos. Nosotros tenemos un montón de amigos que trabajan en cine. Cientos. Pero no laburamos con todos. Porque una cosa, me parece que siempre tuvimos claro que la decisión de con quién trabajar o de qué manera hacer un laburo es una decisión profesional. Y por ahí yo tengo 10 amigos asistentes de cámara, pero para un laburo elijo uno que no es mi amigo. Porque por más que los otros están libres y dicen, che, contá conmigo, contá conmigo. Por ahí uno piensa que para ese trabajo es otra persona la indicada. Entonces me parece que lo bueno y lo que hizo que la relación dure fue tener en claro eso. Que si trabajamos el uno con el otro es porque yo lo admiro a Adrián como director y a él le gusta mi laburo como fotógrafo. Y aparte podemos ir a jugar a la pelota, a tomar birra, lo que sea, pero son dos cosas distintas. Sí. Bueno, primero quería felicitarlo, Adrián, por su coherencia artística en todos estos años. Y mi pregunta era, si me podría contar, digamos, cuál fue la motivación para realizar Bolivia, que desde mi punto de vista es como una película diferente dentro del universo de películas que has hecho. Y después que me comentes, me acuerdo que en los días previos o en el estreno de la película Bolivia, vos en una entrevista o una nota, creo que había leído yo, tenías un fastidio, no sé si con la gente del Inca o de alguien que te, o también imposibilitado durante hacer o estrenar la película. No recuerdo bien cómo fue la situación, pero me acuerdo que tu fastidio era bastante evidente. Yo siempre tengo un fastidio con algo. Pasa eso, vivo fastidiado. Yo voy así, medio osco, medio enojado. Después lo disfruto muchísimo, con el tiempo, ¿viste? Yo el otro día veía a Bolivia y la pasé bomba. Y hace cuánto? 15 años, hace un montón. Me costó disfrutarlo. Los problemas son parte de la vida y más parte del trabajo. Terminan siendo una anécdota, digamos. Las motivaciones de Bolivia yo creo que son muchísimas. Era joven, tenía ganas de hacer cine. Recién venía, también estaba eso que yo había codirigido una película a la que le había ido bien y quería probarme solo. Yo no había estudiado cine. Quería probarme solo. Si Bolivia me hubiera quedado mal, lo más probable es que me hubiera retirado tal vez. Pero quería probarme solo. Eso creo que fue una gran motivación. ¿Cómo es hacer esto solo? A ver hasta dónde vos lograste esto por mérito tuyo o por mérito del otro director. Lo digo desde un lugar muy personal. Creo que esa fue la motivación más grande. De hecho, nos regalaron la película a un pibe, no sé, pobre también, que nos terminó regalando el material. No me acuerdo cómo fue. O se lo terminamos sacando. Tenía unas latas de película y nos las prestó. No sé si se las devolvimos. Y había unas ganas de filmar, ¿viste? Claro. Mucho. Filmamos mucho en muy poco tiempo. Yo creo que en cinco años hicimos la expresión de Luis Xavier Rafazo, Bolivia, Tumbero, Un oso rojo. Cinco cosas en menos de tres años. La otra, la de la tele, la de Canal 7, la cautiva. Sí, yo creo que en Bolivia la motivación era un poco eso. Digo, también éramos víctimas de un espíritu general, ¿no? Digo, había una cuestión generacional de que como había un ímpetu de tratar de filmar películas distintas y por ahí un poco por afuera de los esquemas de producción habituales. Y casi seguro que el fastidio de Adrián en aquel momento venía porque Bolivia fue una película hecha con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, pero que no encuadraba dentro de las reglas de producción del Inca, de la forma que tiene el Inca de evaluar sus proyectos, que son necesarios, obviamente, en una institución estatal que pone tanto dinero para hacer cine. Por supuesto que son bienvenidos los comités evaluadores, la revisión de cuentas y todo, nadie habla en contra de eso. Lo que pasa es que en ese momento sentíamos que no había un espacio dentro de ese marco institucional para que una película como Bolivia pueda terminar estando encuadrada y consiga estrenarse y consiga llevarlo adelante. En ese punto tuvimos la ayuda del productor, que fue Matías Mosteirín, que consiguió destrabar esas cuestiones y hacer que la película fuera visible, porque durante un tiempo la película estuvo guardada en unos anaqueles y no se podía destrabar esa situación. Seguramente el fastidio debía venir por ese lado. No, lo que quizás me expresó mal, no dije completo la idea. No, lo que quería preguntarle a Adrián era, digamos, sobre el tema, ¿no? El racismo en Buenos Aires. Ese era un poco... Hasta ahora no he visto una película tan potente que después pueda tratar este tema, digo, en forma tan frontal como vos lo hiciste, digo, eso es lo que... Pero siempre es actual la xenofobia. Me parece que hoy, hace mil años, hace cien... Me parece que es como un tema universal. No... Yo tenía... Siempre hay algo propio, algo de uno en las películas, ¿viste? O más no sea la visión del mundo o alguna experiencia. Yo soy un inmigrante. No me pasó lo que le pasó a este personaje, pero sí trabajé... Porque los uruguayos disimulan. No se nota que son... Disimulan el tono. Sí, pero igual sufrimos también la xenofobia. Estos comentarios, por ejemplo. Digo, hay algo de eso. Después, me gustan a mí los héroes pequeños, ¿viste? Me gustan estos personajes que, no sé, hay algo heroico en este loco en Bolivia. Bueno, aparte, Freddy también es nuestro amigo, qué sé yo. También hay cosas de su vida. No sé, yo creo que es como dice Julián, hay como una calentura cuando uno es joven que le lleva a cometer aciertos fantásticos o errores tremendos, qué sé yo. No medimos eso. Nunca especulamos. Nunca especulamos, realmente. Ni con Francia especulamos. Francia iba a hacer una película... Ni siquiera iba a hacer una película, iba a hacer... Esto también. Iba a hacer un telefilme de 70 mil... Menos de 60, 50 minutos para la tele y terminaron las dos siendo películas que se estrenaron, que tuvieron un recorrido por festivales, que ganaron premios, pa, 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 pa. Digo, nunca especulamos. Después siempre nos sorprende gratamente los resultados de lo que logramos. Porque si te ponés a especular no ponés toda la pasión o todas las ganas que vos tenés. Si vos te ponés a decir, a ver, me conviene casarme con esta mina y lo más probable es que no te case o que te case pensando en un lugar muy especulador y que toda la pasión y el amor quede en un costado. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Es decir, nos juntamos, hablamos y al... No sé, Francia nos juntamos a hablar de la película y al mes y medio estamos filmando. Sí. Sí, algo así. Y esta también. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes dos? O sea, para armar un encuadre, o sea, si lo hacen en el Story World, sacan fotos, para más que nada en esta, no, en la otra, donde había mucha profundidad de campo, muy oscuro. Vos decías que el camarógrafo, director de fotografía, hacía los encuadres que vos querías, pero había mucho cámara en mano, empezaban con un plano muy cerrado, se movían, o sea, lo planteaban, ¿cómo lo armaban ustedes dos? Antes de empezar a filmar, o sea, presentar el cuadro, improvisarlo, no sé. No, yo creo que la mecánica en general es... Adrián viene al set con una idea clara del tipo de encuadre. Bueno, primero de charlas generales respecto a los encuadres y a la estética de la película, que nos van condicionando el día a día. Después, en el día a día, Adrián viene con una idea clara de cómo quiere encuadrar cada escena. Lo hablamos por ahí al principio del día, decimos, esta la hacemos acá, así, así, así. Y, bueno, lo vamos afinando y lo vamos puliendo. Me parece eso, el concepto primordial, parte de la idea de él, de cómo quiere contar la película narrativamente. Y después, de mi parte, es, bueno, hacer de ese encuadre algo estético, algo que corresponda con el concepto que estamos aplicando. Respecto a los storyboards, no solemos trabajar con storyboards. En algún caso específico, justo en esta peli, por pedido de los productores, porque hay escenas que son por ahí más complejas, que necesitan de, no sé, de un cierto efecto. En este caso de la película de Crónica de una fuga, nosotros teníamos que filmar el escape, la fuga de estos personajes a través de una ventana de su cuarto. Y tuvimos una de esas cosas que uno no calcula, que teníamos la casa perfecta, teníamos toda la idea de cómo filmarlo. Y de pronto vino el seguro de la película a decirnos que no aseguraban la película si colgábamos a los personajes de ese techo. Entonces hubo que construir un decorado de este techo. Y para calcular, estas tomas son de decorado, para que el productor pudiera tener una referencia de cómo tenía que ser construido el decorado y de qué planos se necesitaban, nos requirió hacer un storyboard, que en este caso fue, creo que, respetado a rajatabla. Igual hay algo previo que hacemos nosotros, que es el estudio del espacio, ¿viste? No hay un storyboard, pero sí hay plantas. Siempre nos dibujan las plantas, vemos, tratamos de aprovechar la locación hasta el último rincón. Siempre hay un... O sea, yo por lo menos llego, veo el espacio, veo cómo aprovecho el espacio, cómo desparramos a los personajes por ahí, cómo los hago moverse. ¿Qué era lo que ocurría acá? En la casa esta se usó toda la casa. Si bien hay escenas que no quedaron y todo, se usaba la planta baja, la planta alta, la planta más alta, el segundo piso. Siempre... Ese es como un gran storyboard, me parece, lo de las plantas. Sí. Y después otra pregunta. ¿Ustedes cómo calculaban, o sea, cómo planteaban, o sea, en fílmico, de hacer toma contra toma, dos a uno, tres a uno, o algunas hacían más y otras decían, bueno, soy más corto de película, o tenían así a gusto dos equipos de cámara? A gusto nunca. Nunca es suficiente. No es lo mismo decir tengo... Poder hacer cinco a uno, que tengo justo película para hacer dos a uno, o algunas tengo que hacer que sale queda, como en la primera que dijiste, que casi no hicieron retomas. Exacto. No es lo mismo decir tengo una película donde tengo diez horas de material fílmico para tirar y gasto cinco, gasto cinco, si gasto diez, gasto diez, que decir tengo esto. Sí, fueron esquemas diferentes. Digo, en Bolivia lo que primaba era la cantidad de latas que teníamos, entonces lo menos que tiremos de cada toma era lo mejor. Si la primera nos había gustado, no la repetíamos, no hacíamos tomas de seguridad, no hacíamos, che, hagamos una variante, hacíamos la que teníamos que hacer. En Crónica había un cálculo, la verdad es que ahora no me acuerdo si el cálculo de material virgen era cinco a uno, o puede haber sido por ahí, pero de todas maneras, también siempre el espíritu fue, una vez que tenemos la toma, la tenemos, no hacemos cuatro, cinco, seis tomas. En algún caso lo podemos haber hecho porque no salía algo, porque estábamos buscando algo en particular. Pero por ahí lo que te puedo decir respecto a eso, que una de las cosas que yo por lo menos, y creo que a Adrián, por alguna conversación que tuvimos, también le pasa, que extrañamos de trabajar con el fílmico, es esa rigurosidad en el método de trabajo que te impone. O sea, esta limitante de la cantidad de material virgen por la que disponías por día, te obligaba a que cada toma o cada puesta la pensaras mucho más. Ahora, uno con el digital es un poco más promiscuo, se filman los ensayos, la vamos haciendo, la vamos ajustando, y como hay un, el rigor del trabajo es, cambió, decimos que se perdió, pero se trabaja de otra manera. Me parece que en estos casos, ya sea en una película de gran producción como esta, donde seguramente había bastantes latas, siempre hay un límite al que no te podés pasar. Entonces, había una cantidad de latas por día de la que no nos podíamos pasar, y si nos pasábamos, sonaban los teléfonos como locos, y nos decían, y mañana cómo vas a hacer, lo vas a recuperar. O sea, siempre hay un límite. Entonces, te obliga a trabajar con una rigurosidad antes de apretar el botoncito y que empiece a correr el ruidito de la película, que me parece que hace al trabajo de Adrián, o sea, lo afecta a él como director directamente. Se ensayaba más antes. Se ensayaba más, se estaba más concentrado. Igual no es que ahora tampoco es un Viva la Pepa, también lo trabajamos así, seguimos ensayando, no grabamos los ensayos, no relajamos con eso, y nunca repetimos mucho porque cuando la tenemos, la tenemos. Hasta en la última película que hicimos hay uno a uno, hay un montón de tomas uno a uno, y porque ya está, ya la tenemos. ¿De repetir por qué? ¿Para qué? No sé, repetir no. Ahora que era muy divertido, teníamos una frase que la cobertura, que cobertura de chocolate, vuelve a decir, que cobertura llevaba las tortas, no las películas. Y no filmábamos cobertura ni nos cubríamos tampoco. En la tele, sí, en la tele era diferente. Trabajábamos a tres cámaras, era otra cosa la tele. Era como un campo de entrenamiento. Pero en el cine tratamos de no perder ese rigor nunca. Nunca. Aunque estemos filmando en video o en VHS o en lo que sea. Pero también es eso, me parece que Adrián como director trabaja y encara cada escena y ya tiene en la cabeza cómo la quiere montar, con lo cual no necesita de esas coberturas, digamos. Por ahí hay directores que trabajan de una forma más laxa con la cámara y no están seguros de si quieren empezar con el plano corto o con el plano general por las dudas. Vamos a tener uno desde acá relacionando a los dos. Parece que Adrián cuando, por eso digo, es encuadrado, él se enfoca en el encuadre pero también en el montaje. O sea, se enfoca en el encuadre porque sabe qué tomas necesita para cortarla como la quiere cortar. Entonces, eso me parece que es una herramienta bárbara para uno como fotógrafo porque si bien siempre está el margen de que capaz que tal toma no se use o capaz que una toma que lo pensaste como toma de corte se use como toma total de la película, por lo menos hay como un concepto y una bajada clara hacia donde uno tiene que trabajar. Hola. Una pregunta para Julián. La iluminación en esta película vos decías que hiciste de arriba para tener la movilidad del director. creo que en el 2006 fue filmada. Yo de casualidad entré justo que ustedes salieron de la casa y entré ahí con otra película de Gaffer trabajando y cuando entro a la habitación veo toda una parrilla de maderas que digo nunca pensé que te iba a poder preguntar cómo fue y ahora que vos decís que lo hicieron para trabajar con el director para moverse mi pregunta es ¿para la estética de esa película o para todas las películas te manejas de esa manera? Yo una cosa que aprendí de Adrián es a tratar de no repetir las fórmulas así como a Adrián le gusta encarar la narración o la estética de cada película diferente yo eso también lo aprendí como fotógrafo yo intento dentro de lo que se puede porque uno igual se termina repitiendo y a veces el exceso de trabajo te hace a que recurras a recursos que ya conoces pero trato de en cada película pensarla de una manera fresca como no pensar siempre las mismas soluciones para los mismos problemas en este caso se combinaron un par de cosas por un lado eso la necesidad de tener el set libre en las partes de abajo de poder girar con una cámara con un angular y que las luces no aparezcan en cuadro por otro lado hubo una marca estética muy importante para mí en esta peli que fue esclarecedora que es que para la preparación de esta película tuvimos la colaboración de Fernández ¿cómo se llama el nombre? Guillermo Guillermo Fernández que fue uno de los fugados de la casa con el cual tuvimos un montón de charlas respecto a cuál era la sensación de ese encierro y todo y una de las cosas claves que me dijo y que a mí me sacó del lugar porque yo pensaba mi imaginario de los centros clandestinos de detención eran lugares oscuros y donde se veía poco lo que él me decía era que parte de la tortura era que todo el tiempo tenían una luz prendida y con lo cual ellos perdían la noción del día y la noche entonces cuando surgió eso me acuerdo que Adrián me dijo tenemos que usar esto y yo dije no pero mirá que vamos a ganar en contraste con esto con lo otro no 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 tiene que ser eso porque es como es parte parte de la tortura era eso era parte del clima del lugar entonces bueno con este dato de que todo el tiempo tenía una bombita prendida arriba tratamos de incluirla en los encuadres lo más que podíamos pero eso también a mí me dio la libertad de decir bueno la luz viene de ahí arriba de ese foco principal obviamente que la trabajamos la moldeamos y la hicimos más puntual para que tenga un poco de peso dramático pero nada en esta película la elaboración de la iluminación me vino por ese lado como juntando esas condiciones en otras lo resuelvo distinto no sé en Bolivia mi preocupación principal era que imprima era mi primer película mi primer largometraje como fotógrafo y yo decía pongamos más tubos por la duda para ver si imprimía y también me ayudaba el hecho de que el bar estaba iluminado con tubos y era como parte de la estética era esa luz plana de bar nocturno en Buenos Aires entonces nada como que trato de agarrarme de esas pequeñas cosas para justificar mis decisiones ¿alguien más? ¿qué tal? primero felicidades para todos los camarógrafos no, fotógrafos y segundo quería preguntarte ¿qué es lo que a vos te diferencia de los demás directores de fotografía? ya Adrián lo dijo más o menos lo que lo diferencia de otros directores de otros directores pero vos no no escuché si lo dijiste no escuché ¿qué es lo que realmente te diferencia te sentís distinto a los demás? no, no sé si me siento muy distinto no, no la verdad que no me cuesta pensarlo lo que nos pasa también por ahí Adrián trabajó con distintos directores de fotografía yo trabajé con distintos directores pero desde hace mucho muchos años que no trabajo con otros directores de fotografía entonces me cuesta evaluar cómo pueden ser los demás en el set y cómo se mueven yo me considero un fotógrafo de oficio si bien fui a una escuela de cine siento que lo que sé de fotografía y de moverme en el set lo aprendí filmando estas películas y lo aprendí al lado de Adrián que para mí fue como una fue mi escuela entonces como que encaro las películas desde ahí desde el punto de vista práctico como que cuando se me ponen a contar un guión empiezo a pensar bueno pero ¿dónde lo vamos a filmar? ¿y vamos a tener un equipo grande? ¿vamos a tener un equipo chico? pienso en una cámara chiquita móvil pienso las cosas a partir de las herramientas con las que cuento en una gran producción uno tiene la posibilidad de elegir las herramientas y en otras producciones más independientes que me sigue gustando hacer me sigo involucrando en producciones independientes uno tiene que lidiar con lo que cuenta con las herramientas que cuenta capaz que una diferencia puede ser esa digo me gusta como pensar en qué herramientas tengo y tratar de arreglármelas con esas herramientas a veces hasta me autolimito digo por ahí tengo una producción grande y digo mira voy a elegir solo esto esto y voy a trabajarlo así porque es la forma que yo tengo de ir construyendo la imagen pero no sé si es distinto a los demás capaz que los demás también lo hacen así yo lo que sé hablando de Julián es que es un loco que sabe administrar muy bien la libertad creativa hay gente que se pierde que le das libertad y no sabe qué demonios va a hacer que necesita que le bajes línea yo creo que una vez que los límites son claros para todos porque nadie tiene la libertad absoluta a la hora de hacer una película va a tener que cumplir desde un horario hasta usar cantidad de faroles qué sé yo qué sé yo de las limitaciones técnicas hay directores de fotografía que están todo el tiempo diciendo che y esto cómo es y esto cómo es y esto cómo es una vez que yo lo que siento con él es que una vez que me ha pasado con otros directores de fotografía pero que me han dicho que tampoco son tantos los directores una cosa es que te den libertad y otra que te dejen hacer lo que quieran son como dos cosas diferentes yo siempre le propongo a Julián laburar con libertad digo bueno esto es así 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 ahora después haces lo que vos quieras ahora tenés libertad una vez que te marcamos la cancha ya tenés libertad y es muy difícil porque la gente cree que hay directores de fotografía que creen que no les das libertad porque le estás marcando la cancha y en realidad vos lo que tenés es cuando sabés dónde moverte después sabés explotar ahí digamos y no te agarra ni vértigo ni temor ni nada y eso y eso yo creo que que es como una virtud que si bien muchos lo tienen en el caso tuyo se conjuga con otras cosas pero es yo descanso un poco en él yo digo este loco sabe manejar si yo le doy la pelota él sabe qué hacer y si no me viene y me dice che no sé qué hacer digamos pero pero es muy difícil encontrar eso ¿viste? porque porque la gente que maneja libertad a veces tampoco se hace se impone un rigor o se imponen los límites como que no sabe qué demonios hacer y en ese caso él lo maneja bien digamos ya tenga un montón de faroles o pocos faroles el tipo dentro de esos límites encuentra una libertad que otra gente de repente no puede si no tiene faroles no sabe qué hacer o si tiene un montón de faroles tampoco sabe qué hacer perdón una pregunta cuando ¿viste cuando contabas recién que decías que la tele así como un momento que lo sentías como más punk en el sentido experimental me supongo y que decías en un momento no sé un gran angular y que el objetivo y lo pego no sé cómo pegarlo igual que sinceramente bueno yo básicamente me da vergüenza porque muchos lo deben saber yo no sé bien qué se puede pegar y no y por qué pero suponiendo que lo sepa ¿qué es lo que con sinceridad sentís que que tiene de bueno poder pegar algo de una manera que técnicamente no sería y qué es lo que podría tener de mal o sea qué es lo que pasa si haces eso que es mal pero que te das la libertad de hacer para mal y para bien ¿qué podría tener de bueno y de malo? lo que yo decidíamos de Tumberos por ejemplo para hacer algo específico para hablar de algo concreto era que el concepto era tan sólido y lo que de lo que estábamos hablando era tan concreto y el actor por ejemplo los personajes eran tan coherentes y consecuentes que después lo demás no importaba ahí realmente nos dimos cuenta que la forma que teníamos mucha libertad o sea que eran tres cámaras que de repente filmaban como tres estéticas diferentes pero lo que estaba ocurriendo frente a la cámara era lo mismo lo que estaba pasando frente a la cámara siempre era el mismo actor en el caso de Belloso componiendo a Willy siempre se sabía que Willy iba por eso había actores que inmediatamente en esta libertad que yo le doy no solo a los directores de fotografía sino también a los actores yo le decía a los actores locos adueñate del personaje porque es tuyo no es mío yo te puedo decir cómo lo veo pero después el personaje es tuyo que va a las notas en la tele hablando del personaje sos vos o no yo en un punto cuando eso estaba tan sólido eso que me parece que la libertad estaba en otro lado como que la libertad estaba en la desprolijidad por ejemplo en esa cosa que Julián dijo salvaje que yo le digo punk como una banda de rock garage o una cosa así o una banda de cumbia de garage también no solo el rock tiene el patrimonio ese me parecía que no importaba que había un nervio que había una calentura que había unas ganas que había como un mandarse que todos subimos al mismo colectivo a tal punto yo todavía me acordaba a tal punto estábamos subidos al mismo colectivo que cuando pasó algo como muy bonito que cuando quisieron hacer la segunda temporada de Tumberos y yo dije que no y llamaron a todos los actores llamaron a vos llamaron a todo el mundo y toda la gente dijo que no no si no estás te flaco no y yo también decía si no estás en ellos yo tampoco lo hago había como una cosa así de comunión y de que suena medio romántico pero es real había algo que todavía no importaba si se veían los faroles si no había un rigor estético porque había otra cosa que mandaba que era como como eso como un alma tenía un alma Tumberos que que todos corríamos atrás de eso y en ese atrás no importaba si vos sabías tocar la guitarra y él de rato cuando la guitarra sonaba mal el bajo sonaba bien digamos cuando el bajo sonaba y a veces sonaba toda la orquesta fantástico digamos sonaba bien la guitarra el batería el cantante a veces no a veces el cantante desafinaba o alguno venía no sé con pocas luces porque la verdad la exigencia laboral era tremenda en Tumberos laburaban como 12-13 horas por día adentro de una cárcel no era nada muy divertido estábamos contenidos por eso por el concepto porque realmente si nosotros hubiéramos tenido el doble de tiempo para hacer la serie teníamos 5 días por capítulo si hubiéramos tenido 10 y capaz que necesitábamos dos cámaras en vez de 3 y capaz que el rigor estético hubiera sido un poco más grande capaz que uno podría haber afinado esa banda podría haber hecho que algunos actores estuvieran mejor y que la diferencia no fuera tan abismal eso es lo que nos pasaba para mí en función de la pregunta esa que hacías para mí lo importante es que uno no toma esa decisión por una cuestión técnica o sea lo que decía Adrián este angular va a pegar con este tele porque sí porque pega porque él toma la decisión por una cuestión narrativa o por una cuestión conceptual pero a veces pasa con directores primerizos que por ahí se refugian en la técnica entonces vienen y te preguntan che esto va a pegar y esto no salto el eje claro no no pero por eso la libertad la tenían porque también tenés la libertad de saber pero digo en el caso de alguien que no sabe más que libertad es como una intuición de algo que cree y digo ¿qué pasa? por eso digo es muy obvio muy básico no pero está bien jugar en contra eso no pasa claro no pasa nada y puede tener como a favor y hasta podés encontrar un lenguaje es eso me parece que lo bueno de una forma de ver el cine que la historia la fue cambiando una persona puede ver cinco películas y sabe lo que pasó si no pero un poco es eso me parece que falta me parece lo bueno de Adrián que como director por eso yo hablaba al principio en esos primeros rodajes que me gustaba un poco eso que yo venía con una cosa académica que traía de la escuela de cine donde uno aprende con el libro de Sánchez de montaje que si el personaje miró para allá tiene que mirar para allá en la otra y que Adrián tomaba las decisiones por razones creativas y narrativas y entonces mirá de acá vamos a cortar un cenital uy no pero por ahí salta no, no va a saltar porque lo que está pasando tiene que pasar así entonces para mí es eso es como que las decisiones no se basen o no se refugien en una cuestión técnica che para ahí está mal iluminado bueno no importa en la toma me hacía panear dale bueno paneaba yo porque sabía que lo que él buscaba con ese paneo era otra cosa y no importa si estaba un poco mal iluminado eso como para mí la respuesta es no atarse con la técnica y que la técnica no te impida contar lo que vos estás queriendo contar digo superarla una pregunta con todo esto que estuvieron diciendo como es el laburo por ejemplo con el editor porque capaz vos tenés muy bien claro lo que es el encuadre lo que son los tiempos lo querés mostrar pero capaz este editor no está tan de la mano no está tan pegado a esa dinámica que las cosas que surgen en el rodaje que está un poco más despegado y él te dice capaz que cosas que vos creés que dan para él no cómo es el manejo teniendo en cuenta la libertad que tienen ustedes cómo lo encaran no sé si trabajaste ya con varios editores diferentes tenés uno también que labura siempre cómo es el manejo o la búsqueda porque tenés muy en claro siempre los planos y sabés como más o menos qué tiempo debería durar habría que hacer una charla con editores toda esta misma con editores y es un capítulo gigantesco también ese nunca laburré con dos editores iguales siempre edito yo la primera parte la primera versión la edito yo hay películas que la edité toda yo como el caso Bolivia acá no acá en Tumberos tocaba poco y nada laburaba con la misma libertad salvaje que teníamos nosotros la tenía el editor era Luis Barros tampoco era cualquier editor que después era un director un realizador él casi pero sí nosotros filmamos siempre pensando en el montaje a veces si bien no hacemos coberturas tratamos de no quedarnos escasos de material en Bolivia pasaba un poco eso pero no sé con cada editor es diferente qué sé yo medio muy vasta sería la respuesta lo que voy lo que único que te puedo decir es que yo tengo una relación como muy artesanal con el cine en general ahora por ejemplo no sé me gusta hasta componer la música a veces meterme en el montaje en el encuadre de fotografía no sé conozco a Julián a quien admiro también entonces no tengo necesidad de aprender ya estoy grande para eso digamos me meto sí en los conceptos de imagen y todo pero no sé ya me olvidé de los nombres de los faroles en algún momento lo supe también fui eléctrico también fui eléctrico sí pero no no con el editor no sé es como otro trabajo es otra cosa también el fotógrafo y el editor son personas que se saludan pero que no tienen casi comunicación estética son cosas que nada no tiene nada que hacer un director hablando el fotógrafo dice no esta luz esta toma no porque se ve mal y después uno le dice al editor no le digo al fotógrafo ponen la toma y empieza como otra prioridad de elección que era lo que pasaba vos te enojabas con Luis Barros porque te ponías las tomas con faroles pero Luis Barros como editor también era que compartía lo que nosotros dos que era bueno acá lo importante es que se entienda lo que se está contando y ahí es donde por ejemplo no importa qué se pega con qué se pega sino que se entienda porque a veces la técnica es enemigo de la comprensión de las cosas es como el jazz de repente si técnicamente es muy lindo y todo pero no es una música popular entonces vos podés tener un rigor estético y técnico precioso donde los fotógrafos te van a aplaudir de pie y el espectador se pierde absolutamente todo al espectador no le importa el eje le importa que se entienda lo que el actor dice lo que el actor hace y por qué hace lo que hace si eso lo contás con un plano cerrado o un plano general y después volvés al plano cerrado porque necesitas que se comprenda no importa yo creo conociendo la relación de Adrián con distintos editores pero me parece que hay un poco de analogía un poco con esto así como me pasa a mí con el encuadre que yo siento que Adrián viene con una idea de encuadre y después se pule cuando tiene la posibilidad de sentarse y trabajar con el editor él también viene con una idea de cómo hay que montar la escena después el editor hace lo mismo que hago yo che mirá un poquito más acá un poquito más allá por qué no aprovechamos tal cosa pero la verdad que yo lo he visto a trabajar con distintos editores porque también me gusta ir a pedir que me cambien una toma a la isla pero lo que siento es eso como que hay una analogía bastante parecida a lo que es el laburo mío desde otro lado y aparte con otro ritmo porque estar sentado en la isla de edición no tiene el vértigo que tiene estar en rodaje que siempre el tiempo es mucho más apremiante después también esta cosa del concepto y lo que decíamos que bueno lo importante es no tomar las razones digo esto es algo que se aplica casi a cualquiera de los rubros digo también el sonidista no sé muchas veces por ahí el sonidista es un rol que al que le cuesta tener esta elasticidad también pobres porque son los últimos a los que se le preguntan las cosas pero también un sonidista tiene que tener esa soltura de decir bueno a ver qué priorizo que no sé una vez en otra película me tocó estaba filmando una secuencia en un casino y el sonidista pedía que los extras no toquen las fichas para que no hagan ruido bueno eso no es un pedido que tenga que ver con lo que estás contando entonces nada uno tiene que como técnico porque digo yo en rodaje seguro si alguien está saltando el eje o algo lo voy a decir pero también tengo que tener la cintura como para decir bueno está en este momento no lo vuelvo a repetir o no lo digo más porque sé que no es lo prioritario de eso una pregunta para Julián ¿en dónde te formaste y qué reflexión tenés sobre tu formación en ese lugar y sobre tu formación después en el trabajo o sea después de ese tiempo y también a Adrián ¿cómo le gasté hasta esto? yo estudié la carrera de cine en el CIEBIC que es una escuela o era en ese momento una escuela muy pequeña yo siento que no tuve demasiada formación teórica tuve la ventaja de que era una escuela muy pequeña y éramos pocos alumnos y teníamos una relación muy directa con los profesores que daban clase y algunos de esos profesores estaban trabajando en el medio uno de ellos era Marcelo Labitman que hizo la luz de Pisa B. Rafaso y fue el que después me convocó para ser foquista y puedo decir que fue el que me abrió el camino a esto porque gracias a esa convocatoria pude empezar a trabajar en esto nada como que lo que se osiento que me sirvió esa formación fue para eso para establecer un contacto y una relación directa con gente que estaba trabajando que por ahí percibió en mí ciertas ganas y cierto entusiasmo entonces también en beneficio de que había una corriente de nuevo cine argentino que necesitaba mano de obra barata en ese momento yo lo era pude entrar a trabajar en eso y siento que en realidad mi formación artística y técnica empezó cuando empecé a filmar el corto la expresión del deseo que veíamos recién para mí fue como eso mi primer día de escuela porque era estar lidiando con un director con carácter como Adrián con herramientas que estaba conociendo recién y que solo había visto en pruebas y en cosas pequeñas y bueno y teniendo que hacerme cargo de una estética de una obra entonces eso fue como para mí el punto de partida y después mi universidad fue Bolivia digo que en todo su rodaje fue la que me enseñó a eso a narrar y a manejar los elementos y a sacar provecho de los elementos de la mejor manera posible yo viendo películas eso miré películas desde muy chiquito veo pero ahora no tanto ahora estoy como leyendo libros pero yo creo que entre los 6 años y los 12 años yo debo haber visto más de 1500 películas iba todos los días al cine barrio veía 3 películas por día en esa época había en la tele no se pasaban películas las películas que se pasaban eran tenían 20 años de antigüedad porque la vida de las películas en los cines yo no me acuerdo no sé Tiburón estuvo como 2 años en cartel pasaban ese tipo de cosas y había en el cine de mi barrio había 3 películas por día todos los días eran diferentes yo iba todos los días vi un montón imagínate 3 películas por día durante un año ya son mil imagínate desde los 6 hasta los 12 era eso en vez de tragar libros tragaba películas eso creo que esa fue no creo esa fue la universidad mía toda una pregunta ¿cómo hacen el enlace de su estética de todo lo que tienes que montar en luces en el encuadre como tal con la parte de la dirección de arte que me parece que de alguna manera ese es un factor que une como que el triángulo de la película total ¿no? ¿cómo cómo ligan su estética con ese director de arte que en este caso faltaría como para terminar de hacer el trío habría que llamar un montajista de un director de arte para la próxima bueno es otro trabajo también hay afinidades yo me llevo muy bien con directores de arte que siempre trato de trabajar con ellos que a veces están disponibles a veces no con algunos te lleva mejor que con otros básicamente lo más importante es que la persona que vaya a trabajar ya sea en arte en edición en sonido tenga que sepa trabajar en equipo ¿viste? porque el concepto siempre es una construcción colectiva en este caso en el caso de crónica que era Ruz y no me acuerdo el nombre Ferrari Juan Mario Ruz y Jorge Ferrari Jorge Ferrari quedó bueno el génesis de todo fue ese cuadro que vos mostraste recién ellos también caminaron atrás de eso digo hubo un diálogo más fluido con Julián conmigo bueno al principio pero después la paleta de colores y todo trabajaron más cerca tuyo conmigo trabajaron como el escenario en los pisos en encontrar esa casa un lío tremendo hasta cuando apareció esta casa fue una búsqueda lo que más costó de esta película creo que fue la búsqueda de la locación tuvimos meses buscando esta casa hasta que apareció eso fue un trabajo conceptual muy grande si estábamos de acuerdo en la casa después era coser y cantar había una reconstrucción de época que no era necesariamente no era poner almanaque de que dijeran 1978 y esas huevadas digamos sino que había más una cuestión de estética es lo mismo como el trabajo con un DF o con un editor tenés que tener una afinidad estética muy grande que hayan visto cine o que les guste la pintura o que les guste cierta fotografía son más difíciles los directores de arte porque a veces te digo son directores es como director de fotografía no lo mismo poner luces que ser un director de fotografía o tomar sonido que ser un director de sonido o ambientar que ser un director de arte digamos el director de arte no es solo un tipo que pone utilería es un tipo que mira que habla con el director de fotografía que habla con el director incluso a veces con el vestuarista con el peinador con el peinador todo son directores son tipos que tienen una visión amplia de toda la película a mi no me gustan los tipos que solamente cuidan su área y se descomprometen de los demás Julián tiene diálogo con los actores por ejemplo muchas veces en vez de pararte primero el actor ensaya tiene toda la libertad del mundo después se lo va como acotando sin dejarlo preso de nada pero bueno acá mejor si mirás para acá eso es algo que él tiene libertad conmigo absoluta y que le puede decir a un actor mirá por acá mirá para allá si te pega la luz yo antes le decía no, no, no dejá no lo mueva de ahí después me di cuenta que estaba bueno lo que se lograba también nosotros si bien tenemos clarísimas las jerarquías no somos patrones ni empleados ni jefes mucho menos en ese caso sí somos amigos trabajando hay una confianza muy grande y de equipo sí, yo creo como volviendo un poquito a lo de la formación para mí Crónica de una Fuga fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de trabajar con directores de arte porque digo si bien había directores de arte en Bolivia también por eso en Bolivia y en la expresión del deseo también por los pocos recursos lo que podían hacer era poco aunque sea ese poco igual fue muy bueno acá como fue un caso de producción yo siempre le doy gran parte del crédito de la fotografía de Crónica a los directores de arte porque nosotros encontramos una casa que estaba muy buena estructuralmente pero todo este trabajo de ensuciado de los empapelados del tono que se eligió para pintar acá el gastado del parquet todo eso fue trabajo de los directores de arte porque esta casa era una casa que se usaba para visitas turísticas era una casa que estaba puesta linda ambientada como en 1800 y no tenía nada de toda esta mugre digo todo esto es un trabajo un poco invisible en el sentido de que no está expuesto no es que pusieron una decoración particularmente linda sino que fue un trabajo así esta rotura de los colchones como que un montón de elementos que aportan al clima y que a mí como fotógrafo para hablar específicamente me ayudan a trabajar con los contrastes el hecho de que los fondos tengan un tono determinado y que no sea una pared blanca como esta que se me hubiera venido encima esa elección de esos fondos que tienen estos chicos atrás es gran parte o sea yo debo agradecer un montón ese trabajo entonces esto vino de toda una charla previa con estos parámetros estéticos como este cuadro o alguna cosita más la ropa usada el gastado de la ropa todo son todas charlas que uno va teniendo en la previa y bueno la verdad que en este caso es donde yo lo sentí más evidente siempre siempre un director de arte para mí la otra vez tuve una entrevista para una película y terminaron haciendo la película y me dijeron no no querían ir sin luces así que van sin fotógrafo hay un error de concepto una cosa es ir sin luces y otra cosa es ir sin un fotógrafo lo mismo que es esto no hay poca plata entonces vamos sin director de arte no porque hay un tipo que tiene que poner el concepto y tener el ojo puesto en esos detalles que se necesitan y que son los que terminan de construir una imagen nada eso para mí falta de recursos no se tiene que traducir con falta de ojos o falta de cabeza uno tiene que estar poniendo la energía donde la tiene que poner y saber canalizarla acá como había recursos y había una intervención grande fue donde yo más sentí ah bueno el director de arte me ayuda a formar esta imagen todo este empapelado salido todo fue parte del trabajo de ellos así que ahí vino bueno muchas gracias a ustedes por asistir aplausos 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 a b todo asistir tan